¡Vamos! 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 ¡No lo vas a dar un poco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos Víctor! ¡Ven! 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 ¡Girá muy fuerte! ¡Presione! ¡Presione! ¡Ven! ¡Jalón por abajo! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! ¡Venga Rico! ¡Tu Junior! ¡Primera! ¡Aiden! ¡Ay! ¡Se ve muy agresiva! ¡Bien! 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 ¡Todo! ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Toni! ¡Mándate! ¡Mándate, mándate! ¡Ve Tony, ve Tony, ve Tony! ¡La pintaste, hijo! ¡Ve, ve, ahí ven, ve! ¡Rober! ¡You got Robert! ¡Switche, switche! ¡Pásale Robert! ¡It's even go! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, hijo! ¡Rober! ¡No te quedes como defensa! ¡Es give and go, Roberto! ¡Pásale! ¡Déjale! ¡Tienen al portero también! ¡Ven! ¡Hacela y muévete! ¡Rober! ¡Ves, no tiene, no tiene! ¡Ve Tony, ve Tony! ¡Es de esquina! ¡Ven Robert! ¡Se lo das y le brincas! ¡Ven! ¡Páate, Rober! ¡Alto! ¡Súbilo! ¡Ven! ¡Whoo! ¡Hovor! ¡Víctor, ¿no hay un cambio? ¡Toni! ¡Nadalante! ¡Va, vete hacia atrás! ¡Va, a Tony y a a Víctor adelante! Adelante Re-Axel, re-Axel AXO, pegadito Vamos, vamos Víctor, vamos así en tipo AXO Venga Aiden, abre Vamos, vamos, vamos Venga Aiden, vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Véxel, véxel Hey Aiden, no te asustes allí Anímate Ve bien, no te preocupes No te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Venga Aiden Venga Aiden, hasta la línea, hasta la línea Hasta la línea, mijo Hasta la línea Véxel Bien, 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 bien Venga Aiden 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 ¡No te quedes, no te quedes tomándote! ¿Tienes el espacio Robert, tienes espacio? ¡¡No te quedes tomando! ¡No te quedes! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Pase Ruben! ¡Pase Ruben! Hasta arriba. ¡Go! ¡Go! ¡Pase Ruben! ¡Pase Ruben! ¡Pase Ruben! ¡Márquense! ¡Márquense! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Junior! ¡Se cimpearon todos! Piénsala para movernos. Yo agarré hasta, te digo. Para comer, yo creo que es de ser un Uber o algo por costa. Tráete el parque, disfruta si quieres. Si quieres tu macho. No, esta bien. Ya hay que se quede. Si no, esta silla. ¡Axel! ¡Axel! ¡Cierra viejo! Ya, esta mosaico de loca. Pero tienes que llevarte la carpa. Si quieres mover, ya se va a estar. No, no, no. Dile a tu camarada. No, no, no. Ya afuera esta el ribero. No vayas, todavía el Uber se lo lleva. A la hora que yo llegue, hacia donde llegue. Ya batallé para agarrar. ¡Ven, vayas! 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 ¡Suscríbete al canal!